Hola mis queridos Tauro, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura para economía, para relaciones y para mis solteritos. Yo soy Sammy y si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito. Bueno, precisamente hoy vamos a pedir por esas personas que están con el corazón roto, roto, para que el universo me le lleve paz y tranquilidad. Si quieres escribir hecho está para obtenerlas, lo haces en los comentarios del video. El arcángel chamuel te dice a ti que tienes el corazón roto. Mi querido y mi querido Tauro, descansa, relaja tu mente y cuerpo tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión tan importante, Tauro, hoy. Pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interior. Qué mensaje tan, tan preciso. Listo para esta situación. Bueno, ahora sí vamos con nuestras lecturas. Y primero vamos a hablar acerca de la economía, perdón, economía, estudio o trabajo o negocios. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vienen buenas noticias para ti, mi querido y mi querida. Es momento de plasmar ideas, de crear algo nuevo, de nuevas cosas para ti. En este aspecto viene un ascenso, viene un socio o una socia con quien puedes tú lograr y crecer y solucionar muchos problemas y dificultades que tal vez se están presentando para ti en este momento. Cosas que te están deprimiendo, cosas que te están llevando a evaluar lo que estás haciendo en este instante. En este aspecto de tu vida vamos a ver qué viene para ti en un futuro más bien cercano, cercano. Viene como una mudanza, viene como irte a otro lugar diferente, distinto al cual tú estás en este preciso momento. Pero debes tener mucho cuidado con esta situación. Tal vez te van a ofrecer algo que al parecer parezca muy muy bueno, pero va a ser un engaño. No te me vayas a dejar engañar por personas que tal vez vean que están funcionando las cosas bien en tu vida y como que te quieren sacar de ahí, de esa zona de no de confort, sino esa zona de triunfo, de crecimiento, de avance que tú estás llevando en este preciso instante. También hay una persona del signo Géminis, Libra o Acuario que está utilizando artes oscuras para perjudicarte en este aspecto de tu vida. Ten mucho cuidado con ese personaje. Cualquier cosa que tú hagas, hazla con amor. Protégete, sí, con rituales, con amuletos, pero lo más importante es que tú vibres alto, alto, para que estés protegido por ti mismo, por tu propia energía. Listo, ya sabes, los baños, las piedras, los elementos de la naturaleza son algo adicional, son un instrumento, pero la energía la pones tú a la larga para protegerte o para hacer cosas bien o para hacer cosas mal. El arcángel Miguel te dice en este instante, tu energía es muy fuerte y tiende a ser competitiva. Te pido que enfoques tu energía en la ayuda desinteresada hacia los demás y ser una fuente de inspiración para otros. La lectura es importante en esta etapa de tu vida, pues te conducirá a caminos muy reconfortantes. Bueno, ahí está mi querida, mi querida Tauro. En este momento es momento de dar y de recibir, ¿no? Dar y recibir con equilibrio es lo importante. Bueno, ahora sí vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me dicen las cartas a ustedes en este día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita. Me habla de dinero, de ciertas inseguridades, de problemas que tal vez tú has tenido con relación a este aspecto de tu vida, de tu dinero, de tu trabajo o de esta cuestión económica. Te has sentido con mucho miedo, con mucho temor para enfrentar todas estas situaciones. Pero esta carta me dice, vamos, sigue adelante. Tú eres una persona conquistador, conquistadora, muy seguro, muy segura de su misma y con una suerte arrolladora en absolutamente todo. Tienes habilidades también para hacer negocios, para tu trabajo. Confía mucho más en ti que todo se va a resolver. En un futuro más bien cercano, cercano. Me dicen las cartas en este día de hoy que hay mejora en la económica. De verdad, si estás esperando algún préstamo, algún crédito, se va a dar definitivamente. Hay alguien en tu familia que va a encargar. Familia, es un embarazo esperado. Es un embarazo deseado para ti. Mira, lo que venga para ti con relación a negocios, a dinero, es para largo plazo. Así, largo, largo plazo, definitivamente. Tienes que cuidar más tu salud física, tu salud emocional y mental. Porque a ratos como que te va bien, pero tú mismo o tú misma te saboteas. Y vienes con pensamientos depresivos. Mira, me dicen que es momento de siembra y de cosecha. Especialmente de cosecha. De aquello que tú hayas sembrado, lo vas a cosechar abundantemente. El arcángel Metatron te dice en este instante y te invita a renovar y aumentar tus energías. A reanimarte para continuar con tu valiosa vida y maravillosa vida. Incluso necesitan poca de cambios y alineaciones energéticas. A que las hay, las hay. Puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Guau. Bueno, hazlo en este instante. Dile al arcángel Metatron. Requiero de tu ayuda para alinear mis chakras, mi energía, mi energía vital, mi kundalini. Necesito alinearlos para poder avanzar, para seguir adelante. Y también investiga acerca del tema. Bueno. Bueno, ahora sí vamos con la lectura para las parejitas. No importa si estás en contacto cero. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Qué espera de ti tu persona especial. Y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, desafortunadamente la situación no se ve muy clara en este preciso momento. Es una persona que la verdad como que se muestra muy esquivo, muy esquiva para ti. Te está evadiendo y está evadiendo el que tú les hayas estado preguntando me amas o no me amas. Es una persona que te va con evasivas porque no tiene las cosas claras. Porque no tiene las cosas, como te digo, te amo o no te amo. Es un sí o es un no. ¿Listo? No hay medias tintas. Ay, sí, es que te estoy empezando a querer. No, es que aún no lo quieren o no lo quieren. Me gusta o no me gusta. ¿Listo? Pero es alguien que no está siendo para nada sincero contigo. Como que te retiene ahí por cierta cuestión de como que eres como que la opción número dos, la número tres para esta persona. Tu persona especial espera que seas tú quien trabaje por la relación. A ratos piensa que la verdad dice que eres tú quien, ¿cómo te digo? Como que tienes un amor del pasado y que no has podido olvidar. Recuerda que eso también podía ser una lectura en espejo, ¿no? Tal vez es por eso que esta persona no se define o no se define. Porque siente que tú tampoco lo haces. Vamos a ver qué viene en un futuro más bien cercano o cercano con respecto a esta relación. Se destapa una infidelidad. Así al 100%. Es muy posible que la persona que esté siendo infiel se descubierta con las manos en la masa. ¿Listo? Se ha descubierto así. Y es una persona que va a decir, no, es que yo no estaba haciendo nada. Es que fue tu culpa. Es que esto. O sea, no va a tomar la responsabilidad de lo que está haciendo. En ese preciso momento. En ese preciso instante. Mira. Es irónico lo que te voy a decir. Pero después de esto, de este descubrimiento. Ustedes dos como que se van a arreglar. Como que van a, no sé. Se van a perdonar o algo así. Esa es la situación que yo veo en este instante. Inclusive van a tomar la decisión de casarse o de irse a vivir juntos. Pero yo te digo que es una decisión bastante desacertada. Es una decisión que la verdad no, no les va a convenir absolutamente para nada. ¿Listo? No que porque esa persona me está siendo infiel. Yo ya mismo voy a aprovechar y vamos a tomar la decisión de irnos a vivir juntos para poder solucionar las cosas. O vamos a tener un hijo para que esto solucione esta situación. Esta situación, no. Eso no va a funcionar. ¿Listo? Eso no va a funcionar para nada. No vayan a hacer eso. Si hay una infidelidad. Tómenlo de una manera seria. Analicen la situación. Vean que lo que está fallando entre ustedes dos. El que fue infiel fue infiel porque tomó la decisión de serlo. Las causas, los motivos ya son independientes de eso. ¿Listo? Pero la persona a la cual ha sido engañada no es culpable de lo que esté sucediendo. De que esa persona se vaya a la cama con otra persona no es responsable de esa situación. ¿Listo? Mucho cuidado con las decisiones que van a tomar después de esta infidelidad. Porque es una infidelidad con toda. Y con todas. Tú te vas a dar cuenta de todo. De absolutamente todo. Y me alegro muchísimo. ¿Listo? Los dos se van a dar cuenta de absolutamente todo. Y van a aclarar muchas, muchas cosas. Para poder avanzar ya sea solos o para que sean juntos. ¿Listo? Esta relación, mira, no tiene buen augurio. A pesar de que si se van a vivir juntos. A pesar de que si vamos a tener otro hijo o un hijo para solucionar esto. No, esa no es la solución. No vayan a traer un niño al mundo pensando en eso. Eso sería un error garrafal. Bueno. El arcángel Metatron te dice en este instante. Todas las bienvenidas son perfectas. Al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. ¿Qué más te puedo decir? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video. Escribe. Yo no le temo al cierre y a la apertura de ciclos. No le temo a terminar. No le temo a comenzar. Llega a mi vida la fortuna. El amor que me merezco. O escribe. De hecho está en los comentarios de este video. Bueno mis queridos y mis queridas. Tauro. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones. Mucha luz. Mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.